Así que esta canción que viene también Me acuerdo del anime en lo que era Frecuencia Latina Piensa en Grande Y no sabíamos así Pero yo sé que se deben de acordar por ahí en los 97, años 98 Está bien, bien Pero es lo máximo Así que vamos a recordar Fue un buen dia Ayer, te voy a un marido Y un marido e un marido y un marido Lo único que me dio y nos meus amigos Ayer, te voy a dar un marido Mejor que me dejas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!